Música María no te vayas, porque me dejas herido María no te vayas, porque me dejas herido Regresate por favor, porque me tienes herido Regresate por favor, porque me tienes herido Dice que te vas, te vas, Dios que te ve con bien Dice que te vas, te vas, Dios que te ve con bien Y piensas regresar, aquí te quiero mujer Y piensas regresar, aquí te quiero mujer Música Recuerdo cuando paseabas por la bonita del mar Recuerdo cuando paseabas por la bonita del mar Y el brazo que me llevabas, jamás lo puedo olvidar Y el brazo que me llevabas, jamás lo puedo olvidar Dice que te vas, te vas, Dios que te ve con bien Dice que te vas, te vas, Dios que te ve con bien Y piensas regresar, aquí te quiero mujer Y piensas regresar, aquí te quiero mujer Y así se baila En Santa Cruz, guerreros y señores Y con imaginación musical Puro sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!